Hola amores, bienvenidos un día más al canal. Yo soy Sheila Carrasco, cantante. Bienvenidos al canal Reaccionando a Cantantes, Analizando a Cantantes. En esta ocasión, como ya habéis visto la miniatura, vamos a introducir en el canal uno de los grupos que no tenemos el placer de conocerlos. Puse una encuesta en la pestaña de comunidad si queríais que viera alguna canción de Forestella y me habéis dicho algunos, sí, otros no, otros no sé qué, otros de cuántos. Vamos a probar, vamos a probar, vamos a probar a ver qué tal funciona en el canal. No funciona, pues no se meten más. Ya está, hay que ir probando, ¿no? Las cosas hay que ir probándolas porque yo cuando era pequeña decía no me gusta el tomate y ahora no paro de comer tomate, ¿vale? Parezco una coneja. Pero claro, si no probamos pues no sabemos si funciona. Forestella, Bohemian Rhapsody. O sea, cuidado. Sabéis que cuando introduzco un grupo, un solista, un cantante en el canal, me gusta saber más cosas de ellos. Así que vamos a investigar un poco de ellos en Wikipedia. Sabéis que Wikipedia se puede equivocar, de hecho se equivoca más que una escopeta caña, ¿verdad? Pero bueno, ya no depende de mí, ya depende de Wikipedia. Así que vamos a leer un poquito de ellos y ahora, pero a la de ya, a la de ya. Ahora mismo vengo. Ya estoy aquí, mira. Ya estoy aquí. Forestella es un cuarteto crossover vocal surcoreano formado en el 2017 durante la segunda temporada del programa Phantom Singer del canal JTBC. Ganador el primer lugar e hicieron su debut oficialmente el 14 de marzo del 2018 con el álbum Evolution. Desde su debut han lanzado otros dos álbumes de estudio y recibido reconocimiento del público debido a sus presentaciones en Immortal Show y en Singings the Legends. Conocidos por la Audiencia Nacional por sus apariciones en el programa Immortal Sound y por los conciertos televisados de KBS Open Concert, el grupo ha demostrado su versatilidad al reinterpretar canciones de muchos géneros que varían desde el trop hasta el gugag, música coreana tradicional, y al incorporar rock, pop, técnicas de canto clásico a sus presentaciones. La diversidad de su repertorio se debe a los artistas y conjuntos con los que han actuado, los cuales incluyen al tenor clásico de música crossover Paul Pott. Mientras estaban en Phantom Singer, el cuarteto ya se diferenciaba de otros equipos por ser experimental y por elegir canciones aventureras. Una reputación que persiste hasta la fecha. Los miembros han declarado que nunca sintieron la necesidad de limitarse a ningún género en concreto y prefieren experimentar y obtener inspiración de sus diversas preferencias musicales. Cuando se les preguntó por qué decidieron adentrarse en el género crossover, Cho y Ko expresaron su insatisfacción con el repertorio limitado que se les entregaba al ser famosos en la tradición de ópera clásica occidental y esperaban desafiar la tendencia conservadora presente dentro de la comunidad de música clásica. El cuarteto ha sido alabado por comentaristas por romper las barreras que han existido entre los cantantes clásicos y otros géneros en el panorama de la música nacional. El sonido de Forestella ha sido catalogado como propenso hacia el pop, pese al género. Sus presentaciones están caracterizadas por sus armonías bien definidas y su rango vocal combinado inusualmente amplio, anclado por voz contratenor de Kang y voz bajo profundo de Ko. Bueno, no me voy a extender mucho mayormente porque aquí hay infinidad de cosas que podéis leer en Wikipedia, ¿vale? Entrar en Wikipedia y ahí veréis la vida de estos chicos musicalmente hablando, evidentemente. Y claro, no me voy a extender mucho más porque si no sería larguísimo el vídeo. Así que nada, vamos a empezar, vamos a investigar quiénes son Forestella con Bohemia Rhapsody. Esto es un temazo, cuidado, ¿eh? Esto es un temazo. Así que espero que estén a la altura de Queen, si no, a la mitad. Vamos allá. Recordar que por problemas de copyright hay que ir parando poquito a poco el vídeo, ¿de acuerdo? Para no tener problemas con derechos de autor ni con el copyright. Tenéis mis redes sociales aquí abajito en la cajita de información donde os podéis poner en contacto conmigo para todo lo que necesitéis. Estoy a vuestra disposición. Eso sí, con paciencia porque soy yo la que lleva mis redes sociales y grabo, edito, batallo con los derechos de autor, en fin, cosas que pasan, ¿no? De YouTube. Y si os gusta el contenido, por favor, suscribiros que es gratuito. Así me estaréis ayudando a que el canal continúe en crecimiento, a cumplir mi sueño y anotaros vuestro calorcito. Vuestro calorcito bueno. Vamos a empezar. Empezamos con Forestella. Forestella. Bohemian Rhapsody. Temazo. ¡Qué bonito ha sido eso! ¡Ah! ¡Qué bonito! Se ha escuchado en los dos cascos. Vosotros no sé si lo habéis distinguido, pero se escucha en los dos cascos. Va pasando de un casco a otro. ¡Ay, qué bonito! ¡Flipa, chaval! ¡Flipa! Hay una voz ahí con trabajo que es extraordinaria, cuanto menos. O sea, extraordinaria la voz que hay ahí, pero, 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 pero grave, grave, pero una voz grave de la... ¡Guau! Es precioso. Cuidado, ¿eh? O sea, la armonía que tiene entre todos, la armonía que tienen entre todos es espectacular. Espectacular. ¡Uy! Pero es que esa voz es muy grave. ¡Uy! Me da hasta, me da hasta miedo, por el amor de Dios. Esa voz es muy grave. Pero, a ver, cuidado. Tampoco está en toda la canción, ¿eh? Está en simplemente partecitas, ¿vale? De la canción. Pero es que es, me da un poco de, hasta de, no sé... Es extraordinaria la combinación de voces que hay. Extraordinaria. O sea, un, 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 un empaste en las voces que es brutal, brutal, brutal. Tienen un manejo que es excepcional de todos, de todas las dinámicas que puede haber en el universo. O sea... Pero descarado, ¿eh? Descarado, o sea... Uy... Uy, es que además, eso es una voz muy de cabeza, pero es estupenda. O sea, mira, aquí veis el claro ejemplo que muchas veces pongo. Bueno, concretamente, a esto le llamo yo a una voz lineal, ¿vale? Que no tiene melismas, no tiene, no tiene vibratos, no tiene... Es una voz lineal. Pero es que no le hace falta tener nada de eso, señores. ¿No escucháis? ¿Qué voz tiene? ¿No escucháis? O sea, es que hola, hola con esa voz. O sea, es una voz, vamos... Es que no tiene nombre, no tiene nombre. Tiene mucho manejo, ¿vale? Manejo de lo que es el forte de la voz, ¿no? Lo sabe manejar muy bien. Está muy relajado y cuando él tiene que... Evidentemente, la canción no requería de nada de vibratos ni melismas, ¿vale? Pues ahora hemos escuchado un vibrato y un melisma. En toda la frente, literal. O sea, vibrato es extraordinario. Pero claro, yo voy desarrollando el vídeo tal lo que voy escuchando, ¿vale? Entonces, claro, a ver, es normal. También habláis más de la cuenta en comentarios antes de terminar la reacción. Cuidado, que eso suele pasar también en comentarios. A mí me pasa grabando, pero a vosotros en comentarios también. Porque no dejáis terminar el vídeo. Y comentáis antes de tiempo. Suavidad total cantando. Suavidad total. Te acaricia. O sea, es acariciable. Es apetecible. Apetecible escuchar esa voz. Apetecible totalmente. Mamá. Uuuuh. Uuuuh. Digo yo. Uuuuh. Uuuuh. Dios mío. Son unas armonías perfectas. O sea, perfectas. Did a meal to make you cry. If I'm not back again this time tomorrow. Una voz llorada. Una voz llorada. Solo tenéis que verle la cara. ¿Vale? La cara. O sea, mirar la cara. Es la interpretación que está haciendo. Es ese trocito de canción que él lo quiere hacer como muy llorado. Pues eso se le llama también interpretación, evidentemente. Está interpretando. ¿No lo veis ahí? Está interpretando la canción. Pues la interpreta también con la cara. Muchas maneras de interpretar una canción, evidentemente, claro. Cuidado con eso. Cuidado con eso. Es súper grave. Claro, tampoco voy a pretender, siendo yo una chica, ¿verdad? Una mujer, ¿verdad? De 40 años. No voy a pretender, cuarentona, no voy a pretender hacer el tono de un hombre, ¿vale? Y más este tono. Hola, ¿qué tal? Una voz también muy de cabeza, impostada hacia arriba, ¿vale? Es cierto que cada uno tiene su tesitura de voz, pero es que empastadas suenan. O sea, ensambladas todas juntas, ¿suenan? Que eso no, yo creo, yo no lo he escuchado, yo no lo he escuchado nunca, ¿vale? No lo he escuchado nunca. Tenemos evidentemente en el canal a Dimash Kudavirgen, que Dimash Kudavirgen canta solo y es excepcional. Es de otro planeta, otro mundo, otro ser. Es un ser de luz totalmente. Pero claro, canta solo. Entonces, claro, estos chicos que están en grupo, lo difícil que es empastar las voces es a luciflipante lo que hacen. A luciflipante. Os hablo yo como cantante, cuidado. No sé cómo lo veréis vosotros, pero yo... Una voz de cabeza totalmente, una voz muy, muy, muy de cabeza. Evidentemente es una voz aguda, ¿vale? Pero es una voz de cabeza, no llega ni muchísimo menos a falsete ni nada de eso. Pero sí, o sea, es excepcional. Los tonos de cada uno son totalmente diferentes al otro. O sea, totalmente diferentes. Un raspy boy ahí, pero totalmente. Totalmente ahí es espectacular, espectacular. La fuerza, la fuerza es fundamental en esta canción. Fundamental, pero en toda la canción. Aunque veáis, porque evidentemente, quien no conozca la canción de Bohemian Rhapsody, de Queen, es pa' echarlo de comer aparte, ¿vale? Pero esta canción, al principio, es muy lineal. Es muy lineal. Pero ellos le ponen el toque, que os digo, ¿no? El toque cada uno de su timbre de voz y de su tesitura de voz, que eso es lo importante, ¿no? Tiene ese pequeño raspy boy en la voz, en según qué trozos. Lo hace así porque quiere, cuidado, ¿eh? O sea, es impresionante, impresionante. Luego también, las armonías de las otras voces son espectaculares, espectaculares. No sé quién cantará toda la canción, no sé si la cantan a cachitos o no, pero ya os digo, lo que llevo viendo el vídeo, cada uno tiene su timbre y cada uno le pone su personalidad. Pero es impresionante, les da igual cantarla por abajo, en plan de así, grave, o en plan de por arriba. O sea, y espérate porque no le hemos visto nada aún. No hemos visto nada. Es que tienen ese empaste que es totalmente extraordinario, ¿eh? Extraordinario. No se lo he visto. No se lo he visto a ningún grupo. Sí que he visto grupos que se empastan bien. Se empastan muy bien. Pero que se empasten tan, 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 tan bien. No los he visto. No los he visto jamás. Es que... Es que... Es que no me fastidies. No lo he hecho para atrás porque me bloquean el vídeo, ¿verdad? Pero como ha empezado esa voz tan grave, ¿de acuerdo? Claro, para el resto, entre comillas, ha sido sencillo. Porque esa voz tan grave le han hecho al resto destacar con una voz más aguda, ¿no? El resto que son los tres de abajo. Pero sí, o sea, la voz que ha empezado tan, tan, tan grave a los de abajo que hacen los coros, por decirlo de alguna manera, les ha beneficiado mucho. Porque han hecho una voz más aguda y se han lucido muchísimo más, claro. ¡Dios! ¡Dios! Por el amor de Dios que ha sido eso. ¡Tengo que volverlo a escuchar! ¡Por Dios! ¡Tengo que volverlo a escuchar! ¡Ay! Me ha cogido sorpresa. Me ha cogido sorpresa. Me ha cogido sorpresa porque no me esperaba que lo hicieran así. Cuidado. Yo la canción la conozco perfectamente, ¿vale? Pero... Pero me ha cogido sorpresa. Totalmente. Sincronizadas total. Al milímetro. Al milímetro. O sea... Al... Al milímetro. Literal. Es una pasada. Es que es una pasada. Son una pasada. Son una... Puñetera pasada. O sea... Son una pasada. Una pasada estos chicos. Son una pasada. Además, son súper jóvenes. Son muy jóvenes. Son unos críos. Son unos críos todos. Madre mía. No me quiero ni imaginar, cuando sean un poco más mayor, cómo tendrán las voces. Es que no me lo quiero ni imaginar. Tiene que ser a lo flipante escucharlos dentro de unos años. Si aquí son perfectos. Si aquí son perfectos. Perfectos. Imaginaos dentro de unos años. Madre mía. Es que esa voz es operística totalmente, ¿vale? La voz que ha hecho tan grave el de atrás es operística totalmente. O sea, tiene matices operísticos. Es así. Eso le beneficia al resto, evidentemente. Le beneficia al resto para hacer sus agudos que tienen que hacer. Ha hecho un raspy boy totalmente. No sé quién ha sido, pero han hecho un raspy boy totalmente. ¡Raspy boy! Estoy alucinando, de verdad. Porque me entran ganas de cantar. O sea, me entran ganas de cantar. Un estilo como Dimash Kudavirgen, ¿no? Que es tan fuera de lo normal. Fuera totalmente de nuestro alcance. El poder hacer algo parecido siquiera. O sea, está fuera de nuestro alcance. Entonces me suenan mucho a Dimash, ¿no? Que es de otro mundo. Es de otro mundo Dimash, totalmente. ¡Suscríbete! 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 Me he venido arriba totalmente con esta canción. Luna, que también la cantaban Hijo de la Luna, pero digo, para empezar a meter a saco para ver si funciona o no funciona en el canal, las voy a meter así, literal, o sea, con esta pedazo rola, con esta pedazo de canción y que sea lo que Dios quiera, oye, y que sea lo que Dios quiera, pero esto te hace venirte arriba totalmente, o sea, literal, literal, de cómo empieza la canción a cómo la termina no tiene nada que ver, tanto cantada por ellos como cantada por Queen, cuidado, ¿vale? O sea, por Freddie Mercury, cuidado, no tiene nada que ver, pero macho, es que te viene arriba esta canción, o sea, es que es que te viene, o sea, es que te vienes arriba, literal, te vienes arriba. ¡Qué voces! ¡Por el amor de Dios! ¿Qué es esto? ¡Qué voces son estas, por el amor de Dios! ¡Es que no me fastidies, hombre! Y yo aquí con 40 años sin tocar un puto instrumento, es que no me fastidies. Es que... ¿Cómo pueden hacer esas armonías estos hombres? ¿Cómo pueden hacer esas armonías? Es que no, no, que no, que no, que no, que no. ¡Dios! ¡Dios! Voz operística, la primera de todas, o sea, operística totalmente, o sea, decirme lo que queráis, pero esa voz se utiliza muchísimo en ópera, ¿vale? Esa forma de colocar la laringe se utiliza mucho en ópera, ¿vale? El segundo, un poquito más agudo, evidentemente, porque tienen que destacar cada uno en su tesitura, es normal, ¿no? Es lógico. Pero ¿a cuál? ¿A cuál mejor? O sea, ¿a cuál mejor? ¿A cuál mejor? ¿Épica? O sea... ¿Habéis escuchado un poquito nasal? Un poquito nasal al principio simplemente, ¿vale? No sé si lo habéis notado. Yo lo he notado perfectamente porque llevo los cascos a... No, no al cien. Lo llevo casi, casi petaos, o sea, literal, petaos. Pero todos, todos, todos. O sea, sin excepción, sin excepción, una voz con mucho aire. He flipado. O sea, he flipado. He flipado en colores. He flipado porque, a ver, claro, te pones a pensar y dices, Bohemian Rhapsody, Freddie Mercury, Queen, una pasada de canción. Pero claro, nunca te llegas a imaginar que cuatro chicos súper jóvenes, porque son súper jóvenes, puedan llegar a hacerlo parecido, parecido. Ya no digo mejor. Cuidado, ¿eh? No se me malinterpretéis, porque Queen era el rey, ¿vale? Queen era el rey. No, es que no te lo puedes ni imaginar. O sea, dices, no puede ser. No puede ser que alguien haga parecido Bohemian Rhapsody como Queen, ¿no? Como Freddie Mercury. No puede ser. He flipado. Me he venido arriba. O sea, total, literal. No tengo nada más que añadir. Porque me lo he pasado genial. Esta reacción estará demonetizada. Por favor, mirad los vídeos que tenéis en el primer comentario fijado, ¿verdad? Porque va a estar desmonetizada. Pero me la pela un poco. Me la pela un poco, la verdad, sinceramente. Porque me lo he pasado genial. Así que, amores, yo creo que ha sido todo un acierto, totalmente. Ha sido todo un acierto descubrir a Forestella en el canal. Creo que ha sido un acierto. Cuidado. Para mí, ojo, si no tiene las vistas, no volverá al canal. Pero en mi vida ya han entrado. Así que, lo dejo a vuestra elección. Un besazo muy grande desde España, desde Zaragoza. Os quiero muchísimo. Gracias por estar conmigo, siempre conmigo de la mano. Gracias por apoyarme y gracias por seguir, por apoyarme, por volver a seguir y por volver a apoyarme. Y por todo, por todo. Porque os quiero arrabiar. Os quiero más y exploto. Un besazo. ¡Mua! ¡Chao! Estoy como las cabras.